Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 1006 del manga de One Piece, un capítulo muy descontrolado. Como ya sabrán al final estarán todas mis opiniones y mi puntuación del capítulo, el cual estuvo buenísimo. Este capítulo tiene por nombre el Caballero Heugoro de las Flores y comienza con el domo del piso de celebraciones. Allí vemos cómo Baofan está observando e informando que el general enemigo Momonosuke ha escapado desde el almacén. Aunque no pueda verlo, está segura de que Momonosuke se encuentra junto a Yamato. Con una especie de radar similar al de los pacifistas se ve cómo encuentran a Momonosuke el cual está escondido en la espalda de Yamato atado con el gran lazo de ella. Obviamente está por dentro de la ropa. Ojito con Momo y cómo habrá entrado allí. Yamato los está llevando por un camino lleno de enemigos a lo cual Shinobu le pregunta si no habrá otro camino mejor. En el tercer piso se escucha cómo Baofan informa que Momonosuke y Yamato están junto a la kunoichi Shinobu. Sanji está escuchando todo esto. Dice que según la transmisión están tras Momo y Shinobu, pero se pregunta quién es ese tal Yamato. Sanji ha derrotado a algunos enemigos y a uno de ellos le pregunta dónde se encuentra el almacén, a lo cual le responden que cerca de la entrada del domo del cráneo. Sanji aquí se da cuenta que Kinemon y el resto de vainas están al lado contrario. Aquí comienza a dudar hacia dónde ir. Se pregunta en qué lugar lo necesitarán más. De un momento a otro escoge una dirección y dice que irá a ese sitio. Por otro lado vemos cómo Onigashima sigue flotando y ya está cerca del que parece ser el monte Fuji, cerca de la capital de las flores. En la entrada de Onigashima se ve cómo la luna llena está siendo ocultada por las nubes. Allí vemos a Perospero, el cual ha derrotado a Carrot y Wanda. Ella se llama guerreras de la luna llena y que perdieron porque la suerte y el clima no estuvieron de su lado. Mientras Carrot yace en el suelo ella piensa en Pedro. Perospero aquí la toma por la cabeza y le dice si acaso quiere vengar la muerte de Pedro. Él no fue a Whole Cake a un picnic, él los invadió, así que si no quieren morir como el resto de sus nakamas les recomienda que vuelvan a sus bosques a seguir comiendo pasto. Perospero aquí la lanza fuertemente al suelo. Perospero se va marchando muy feliz hacia el castillo. Él menciona que fue hasta allí porque está en contra de la alianza con los piratas bestias, pero ahora hay que enseñarle a esos chiquillos su posición frente a los Yonkou. Por otro lado en el piso de celebraciones vemos cómo el efecto de las llamas de marco están pasando y los samuráis nuevamente comienzan a convertirse en Onis de hielo. Un anciano intenta hacer que se calmen, pero parece que es en vano. Ellos están conscientes que si se transforman de nuevo no serán capaces de controlarse y esta vez sí morirán. El anciano les recuerda que Tanuki-san refiriéndose a Chopper está arriesgando su vida por ellos, así que no se rindan. Vemos cómo Apo aún se mantiene en la pelea, sus subordinados le dicen que se acaban sus fuerzas y si no obtienen el antídoto será su fin. Uno de sus subordinados llorando le dice que aún no son capaces de penetrar los muros y le pregunta por qué Queen soltó el virus entre todos ellos. Apo muy serio le responde que deje de lamentarse, a Queen ellos no le interesan. Apo se pregunta por qué ese tipo tan de repente se alió al enemigo, X-Drake, pero no solo él, también el legendario jefe Yakuza, Heugoro de las Flores. Ellos están evitando que se acerquen a Chopper. Por cierto, X-Drake está en su forma híbrida y Heugoro se hizo más grande, como en su juventud. Los miembros del Oniwabanshu se preguntan qué le ocurrió a Heugoro. Hace unos momentos era solo un viejo pequeño, ahora ha vuelto a ser al que Kaido una vez quiso reclutar. Heugoro también está infectado y se pregunta si acaso está temblando de la emoción. Los otros Yakuza le preguntan si acaso está bien, a lo cual le responde que sí. Aunque se está congelando, confía en su mentalidad y fortuna. Heugoro menciona que el quedar expuesto al virus le ha servido porque ha recuperado su fuerza y poder de antaño. Ha sido un intercambio de fuerza por lo poco que le queda de vida, pero la usará para acabar con sus enemigos. Heugoro les dice a los otros Yakuza que ya está por alcanzar su límite y el antídoto de Tanuki-san no ha llegado a tiempo, así que si empieza a convertirse en un Oni de hielo, les pide que acaben con él antes de que eso ocurra, ya que de lo contrario empezará a matar a todos en ese lugar, incluido ellos. Los Yakuza mencionan que si Heugoro se convierte en un Oni de hielo, nadie podrá detenerlo. Heugoro se despide diciéndoles que cuenta con ellos. Aquí aparece Hotei, el líder del Mima Warigumi, a retar a Heugoro para comprobar si Heugoro de verdad es como dice la leyenda. Heugoro utiliza su Hana no Itoriu y los ataca con el Tobatsu Hokai, derrotando a todos de un solo golpe. Mientras Lucha está pensando que hubiera pasado si unía fuerzas con Oden cuando desafía a Kaido, quizás entre ellos dos. Pero bueno, está feliz por haber ayudado a Kinemon y a los otros a ejecutar el ataque definitivo. Además fue capaz de hacerse de un discípulo muy interesante. Aquí piensa en Luffy. Heugoro está convencido de que Wano será limpiado de toda la escoria. Todo está cercano al amanecer. Quinn aquí se da cuenta de que Heugoro está derrotando a todos, así que va a intentar detenerlo. Él quiere dispararle un rayo láser desde su boca, cuando en eso es atacado por Marco, el cual le lanza una bola de fuego a su cuello. Quinn se pregunta qué fue eso, ya que fue como una onda de choque. Marco le dice que si quiere lastimar a los samuráis tendrá que pasar sobre su cadáver. Quinn enojado le lanza un gran rayo a Marco, el cual lo esquiva, pero King aprovecha esto y logra cortarle una ala. Sin embargo, Marco con sus dedos logra controlar el fuego de la ala cortada y ataca a King con ese fuego, mandándolo estrellar muy lejos contra el domo. A gran velocidad, Marco se lanza nuevamente donde King para meterle un rodillazo cuando este aún se encontraba en el suelo. Quinn en su forma humana se adentra a los escombros para intentar acabar con Marco, pero esta desde la oscuridad aparece y lo ataca con su garra. Marco menciona que tal como pensó, es complicado mantener a raya a dos tipos que valen más de mil millones. Le pide a que se dé prisa. Aquí vemos como King y Queen están levantados listos para seguir luchando. Pero espero por fin llegue al piso de celebraciones y se sorprende al ver a Marco, por lo que ve, se da cuenta que ya está muy cansado. En ese sitio se ve como ya todos comienzan a transformarse de nuevo en onis de hielo y atacan incluso a sus aliados. Hyougoro ya está sentado resignado. Él le pide a un Yakuza que lo haga. Ese es su deseo. Agradece al cielo por permitirle vivir así sus últimos momentos. Si lo deja vivir, solo se convertirá en un peligro para todos. El Yakuza está llorando mientras se prepara para cortarle la cabeza a Hyougoro. Hyougoro en sus últimos momentos de vida piensa que les dejará el resto. Gracias a ellos, el tipo llamado Hyougoro de las flores no se da arrepentido para nada. Les confía todo. Fin Bien Nakamas, este sin duda fue un capitulazo. A pesar de que no se centraron mucho en los Mugiwaras, diría que fue un capítulo mejor que el anterior. El enfrentamiento de Marco se puso muy interesante. Aparte ya se dio por fin el resultado de la pelea de Perospero. Lo de Hyougoro sin duda es lo más impactante de este capítulo. Tremendo ataque se lanzó a pesar de estar muy debilitado y es determinación con la cual quiere morir fue espectacular. Esperemos a ver el siguiente capítulo ya que tiene todo para convertirse en un capitulazo si Oda decide centrarse nuevamente en Hyougoro. A este capítulo le doy un 10. Como dije fue un capitulazo a pesar de estar centrado en los aliados y no en los Mugiwaras. Grande Hyougoro. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del vídeo. Cualquier recomendación para futuros vídeos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.